Hola, soy Carolina Méndez, tu agente de bienes raíces en el estado de Florida. Hoy quiero mostrarte esta propiedad en venta en Plymouth Century Village de Pembroke Pines. El modelo del plano es la letra O. Tiene dos habitaciones, un baño y medio y está totalmente remodelado. Tiene piso de cerámica y laminado. Tiene lavadora y secadora. Tiene una amplia cocina con una cocina eléctrica y horno, una nevera y un lavaplatos eléctrico. La habitación principal es muy amplia y tiene también un closet amplio. Tiene excelentes baños, tiene un balcón con malla y tiene también accordion shutters como protección ante el huracán. Este edificio tiene un elevador que ha sido remodelado recientemente. La prestigiosa comunidad de Century Village ofrece entretenimiento al estilo resort. Tiene un gran clubhouse, tiene cine y teatro, tiene un centro para hacer ejercicios, un salón de cartas, gimnasio, golf, farmacia. Cuenta también con 24 horas de seguridad y tiene también un acceso controlado a la comunidad y tiene también patrullas de seguridad. Ofrece también transporte gratis desde el edificio hasta el clubhouse y desde el clubhouse hasta los centros comerciales, las tiendas y casinos. Si quiere ver esta propiedad, por favor llámame que con gusto te la voy a mostrar. Si estás pensando en vender o comprar una propiedad, llámame al 954-918-3870 o envíame un mensaje de texto al 305-707-4663. Me complacerá mucho responder todas tus preguntas. Si te gusta este video, haz clic en like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que siempre puedas ver las propiedades y la información que tengo para ti. Y recuerda que soy Carolina Méndez, tu agente de bienes raíces en la Florida. Gracias por ver mis videos.